¿Qué es lo que nos gusta vivir en la naturaleza? Porque una cosa es que nos gusta vivir en la naturaleza, seguir los ciclos naturales, al final te adaptas a las estaciones, y otra cosa es que te guste ducharte con agua caliente, poder leer un libro por la noche porque tienes luz, y este tipo de cosas. Existen en Castilla y León pequeños núcleos de población que se sostienen casi exclusivamente por el trabajo que los vecinos realizan para el pueblo y su entorno. Debido a algunas particularidades derivadas de la ordenación del territorio, sus habitantes no gozan de las mismas ventajas administrativas que existen en otros pueblos pequeños, y al mismo tiempo se sienten abandonados por las instituciones de las que dependen de facto. Este es el caso del pequeño núcleo de población berciano de Carracedo de Compludo, que actualmente pertenece al municipio de Poncerrada, pese a encontrarse a 40 minutos en coche en una zona montañosa de difícil acceso. Hemos hablado con Inés García, que lleva desde 2015 viviendo en el pueblo, regentando su pequeña cantina e impartiendo clases de pintura a algunos niños de la zona. Entiendo que estos pequeños pueblos perdieran su junta vecinal porque al final llegaron prácticamente a quedarse despoblados, no del todo. Hablo ahora de los cuatro Compludos, los cuatro pueblos que hay en este valle, que todos tienen el apellido de Compludo. Entonces, por un lado entiendo que se pierda esa junta vecinal porque casi no había gestión, pero por otro lado es una pena que lo absorba un ayuntamiento tan grande como Poncerrada, cuando luego no da abasto a proveer de servicios básicos a todos los pueblos que tienen a su cargo. El mayor problema al que tienen que enfrentarse los habitantes de Carracedo de Compludo es el de la falta de suministros. Pese a su adhesión al municipio de Poncerrada, la aldea lleva alrededor de un año fuera de la red eléctrica. Un huerto solar y la instalación de placas propias proveen de energía a unos vecinos que reclaman más asistencia por parte del municipio. Sin romper la dinámica del pueblo o el ideal que tiene todo el mundo de vivir aquí, que no quiere nadie que se masifique, queremos que siga siendo como una aldea, pues yo creo que suplir estos pequeños servicios básicos ayudaría. El acceso al agua potable también representa un problema, dado que actualmente el depósito de la aldea no está en buenas condiciones y no cuenta con un correcto sistema de decantación. Los vecinos de Carracedo de Compludo no gozan de un sistema de recogida de basuras, pero admiten no necesitarlo porque ellos mismos se encargan de trasladar los residuos reciclables y utilizan sus desperdicios para la fabricación de compost o combustible. Sí disfrutan de un servicio de transporte a la demanda y los niños son a diario trasladados en taxi a su colegio asignado. Inés nos ha contado cómo la peculiar situación administrativa del pueblo no permite a sus habitantes poder optar ayudas destinadas a residentes de pequeños municipios. Pero sí que es verdad que cumpliendo todos los requisitos que suelen exigir, en mi caso, por ejemplo, de mujer, menor de 35, en el medio rural, tengo estudios universitarios, emprendedora, autónoma, tal, y no entra dentro de ninguna. No tienes acceso porque esto es una ciudad grande. Claro, es como que estás en Ponferrada. Mientras que en un pueblo cerca de la ciudad, pues sí. Pues mismamente el ayuntamiento de al lado, Molina Seca, y los pueblos de al lado que son Camino de Santiago, como el Acebo de San Miguel o Riego de Ambrós, todos estos pueblos que pertenecen a Molina Seca sí que tienen esas ayudas. Pero los cuatro compludos los absorbió Ponferrada. La repoblación de Carracedo de Compludo ha ido realizándose de forma secuencial. En su mayor parte, sus habitantes son personas jóvenes que buscan la tranquilidad y el contacto con la naturaleza que una aldea como esta puede proporcionar. Las deficiencias en la gestión municipal han consolidado la actividad del movimiento asociativo La Aldea. A través de la asociación Sumeiras, los vecinos cuidan del pueblo mediante ascenderas o labores en conjunto como la limpieza de sendas, fararrutas o la organización de actividades de utilidad pública en el monte. Estas actividades se combinan con otros trabajos de mantenimiento del entorno. Al no suplirnos esos mínimos de limpieza de cunetas, desbrozar, pues sí que estaría esto un poco como la selva. Y ahora pues hacemos voluntariados de desbroce, de anillamiento, ponemos cajas nido, los burros desbrozan alrededor, les hemos ido moviendo por zonas y hacen... Ahora mismo tenemos como un perímetro antiincendios alrededor, que sí que se puede ver con el dron. Entonces esas pequeñas acciones al final también ayudan. Al mismo tiempo que se trabaja en el medio natural, Inés también señala la importancia de cuidar y mantener el patrimonio arquitectónico del pueblo. Algunas de las viviendas de Carracedo de Compludos se encuentran actualmente en estado de ruina o abandono. Debido a la falta de trabajos de conservación o a las reticencias de los propietarios a la hora de arrendarlas a nuevos inquilinos. Este abandono dificulta la habitabilidad de la aldea y pone en riesgo el mantenimiento de las singularidades del paisaje histórico. Y que al final quieres poner en valor lo mejor de tu comarca. Como es que están los canales romanos, muchos castros, un montón de elementos patrimoniales naturales, culturales, inmateriales... Pero tienes también que permitir que la gente que está permitiendo que esos pueblos sigan con vida, tengan unas mínimas condiciones, porque si no al final... La reactivación de Carracedo de Compludos es solo un ejemplo de lo que está sucediendo en algunos de los pequeños núcleos de población de este tipo. Su experiencia bebe de la de otros pueblos repoblados en las últimas décadas. Y también ha servido de inspiración para la creación de otras organizaciones vecinales. En Riego de Ambrós, por ejemplo, se han animado también a crear una asociación de vecinos, de hacer actividades, a contar con el ganadero del pueblo, que al final también que haya un ganadero y tenga los montes limpios ayuda también mucho. Nosotros, de hecho, seguimos la experiencia de Palacios de Compludos, del pueblo de al lado, que es que ellos tienen una reserva de fauna desde hace 30 años y es una reserva ornitológica. Entonces, al final somos nosotros los que estamos siguiendo el bienhacer de los del pueblo de al lado. Eso sí que reconstruyeron el pueblo desde cero, de manera conjunta, con esa idea de quedarse a vivir en el pueblo y ponerlo en valor. La iniciativa de Carracedo de Compludo confirma la utilidad de la motivación individual y del movimiento asociativo para la recuperación de nuestros pequeños pueblos. El deseo de sus habitantes es seguir construyendo presente para así garantizar el futuro. Me gustaría que siguieran estando todas las casas construidas al estilo tradicional como ahora. Me gustaría que estos servicios básicos estuvieran cubiertos. Que fuésemos una población, a lo mejor un poquito mayor, pero tampoco mucho, con niños, que al final da mucha vida. Y que estas asociaciones que hay, pues como las humeiras, tuviéramos una sede y pudiéramos seguir trabajando de una manera más regular, más tranquila. ¡Gracias!